Música Me nació este amor Sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó Que apareciera Y creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza Y no me anime a decirte nada Pánico por mí Me rechazarás Como una semilla Que no puede ver En la luz Hundió sus raíces Mucho más profundo Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se espumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz Del nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Un mango húmeda Sobre la mía Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se espumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz Del nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Tu mano húmeda Sobre la mía Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se espumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz Del nuevo día Como a dos jóvenes Adolescentes Tu mano húmeda Sobre la mía Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se espumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz Del nuevo día Como a dos jóvenes ¡Gracias! 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 Gracias.